Mi gente, mi gente, mis queridas y mis queridos, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que andemos por aquí compartiendo chisme app, compartiendo información, intercambiando ideas, muchas gracias, siempre trato de leer todos los comentarios, a veces me demoro un poquito, pero ahí voy a llegar, así que ustedes comentenme siempre y síganme apoyando si así lo desean. En esta oportunidad me llamó la atención de este video y quiero que pues lo veamos juntos, dice Narnia en Himala, Sinaloa, wow, está relacionado con algo de la película de Narnia, les cuento que a mí me gusta mucho esa película y obviamente tiene diferentes partes, pero es muy bonita, creo que de verdad tiene un trasfondo muy 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 grande que inclusive nosotros yo creo que no, no todo el mundo lo entiende al 100%, Ustedes déjenme saber, sin apresurarme, vamos a ver si realmente está relacionado o no y qué tiene que ver. Ustedes saben como siempre que aquí en la descripción les dejo el link directo del video al que reacciono para que vayan y dejen su apoyo a ese video, dejen su like, se suscriban al canal porque gracias a ellos podemos obtener esa información, al igual que dejen su apoyo y su amor por estos lares, ya saben cómo, dándole like a este video, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook donde me pueden encontrar de la misma manera como Alexa López Col. Sin más, a lo que vinimos, vamos, veamos de qué se trata esto. Hola mis padres, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Oigan, el día de hoy va a ser un videíto, yo en modo fit, porque estamos por acá, miren, con mi ovni, ovni deportivo y se estarán preguntando ¿por qué andas tú entre la selva lacandona ahora, Maldonado? Bueno, pues, hay un atractivo turístico aquí cerca de Culiacán que la gente ya empezó a apodar como Narnia. Entonces, venimos a conocerlo antes de que más gente venga y antes de que se llene más. Les voy a decir que fue una odisea llegar para acá porque las indicaciones que a nosotros nos dieron era que agarrabas un camino como de terracería y así, ahí andaba yo. Ay, no, 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 andábamos en la camioneta de aquí 4x4, nos valió, le hicimos ahí la ruta de racers, porque no vengo solo, mis traves, miren, vengo con unos amigos que van para ahí adelantados ellos, no más que, pues ya estoy, yo tengo el bofo, ya, aquí venimos y acá atrás vienen unos chivitos o unos borreguitos, no sé qué sean. Y bueno, voy a presentarles entonces a continuación lo que es el bello paraíso de Narnia, aquí en Imala. ¡Bienvenidos! Me gusta su cabello molado. ¡Narnia! ¡Oh, de los paisajes que mostraban en Narnia, me imagino! Bueno, pues sí, señores, para grabar película. ¡Ay! 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 ¡Qué lindos los caballos hermosos! Pues aquí venimos ya. Nosotros dejamos el carro allá en la cofradía porque pues no sabíamos Pero nos estamos dando cuenta que aquí sí hay camino para poder meter el carro Nada más que pues por no saber, ¿verdad? Por no saber, por no conocer estas tierras lejanas de Narnia Pues aquí venimos igual también para sentirnos un poco fitos O sea, vamos a hacer la caminada del día La verdad es que nos vivimos temprano Pero como nos perdimos, ahorita el sol ya está saliendo No quema, pero pues ya hay sol Digo, a fin de cuentas pues nos vamos a quemar Los carros sí entran para acá Bueno, por lo regular he visto carros como gyps y así Pero miren, los paisajes están de que bien bonitos En lo que vienes durante todo, todo, todo el camino En realidad esta es la presa San Alona Miren, de hecho ahí en la montaña se pueden ver como los niveles de agua Que llega cuando va subiendo la presa Ahorita como estamos de que en sequía Pues está de que en su menos esplendor Pero cuando llega a estar llena, llega hasta arriba O sea, sí, hay mucha agua aquí Nomás que ahorita pues Dios te lo conoce Te ha querido ser presente aquí con nosotros Que tranquilo se debe sentir estar ahí Los animales, el agua, la naturaleza Amistad, pues ya llegamos a, miren, Narnia La verdad es que está muy, muy bonito Lo único malo, la neta lo único que no me ha gustado Es que si durante el camino note que había basura O sea, la gente que viene para acá No sean tan cochinos, mijitos O sea, ve, de que, ve, de que si el vaso aquí Que si el otro vasito por acá Que si dejaron una, ve, ve para acá, mira, ve Chécate aquí la basura Allá también, ahí, de que hicieron como picnic Y dejaron su cochinero No sean tan cerrados, eh No sean tan cerrados, porque por eso Nosotros nos acabamos las cosas bonitas que hay Entonces si ustedes van a venir para acá Les recomiendo que si van a traer, pues no sé Alguna botana, se traigan también su bolsa para la basura Porque la verdad es que la vista está muy, muy buena Hasta uno se trajeron, ve allá, un garrafón Y ahí lo dejaron, o sea, qué sé Pero bueno, amistades, les digo, rapidito Si entran los carros hasta acá Si entran los carros hasta acá Nada más que nosotros no nos quisimos arriesgar Porque, pues como no conocíamos Tampoco nos quisimos arriesgar Pero como pueden ver, ahí hay carros Una camioneta, ahí hay otra Una como Cherokee De hecho, hasta vi un Atos o un Aveo Lo que hace rato que llegamos, ahí estaban Pero, si son de las personas que les gusta caminar También pueden aventarse el rollo caminando No está tan lejos Pero sí les recomiendo que se vengan O muy temprano, o ya que vaya a bajar el sol Porque la verdad es que el sol sí quema Nosotros ahorita aquí nos paramos para descansar Y ya de aquí, la neta, de aquí Ya nos vamos a ir porque Creo que el atractivo principal es aquella montaña Pero la neta es que, ay no, qué bloque de ir hasta allá Hay mucha gente aparte Entonces, pues nos vamos a caer aquí Descansamos un santito Y ya nos vamos a regresar Fueron aproximadamente unos 10 minutos los que caminamos Pero hay personas que dejan su carro desde la carretera O sea, desde la carretera hasta acá Neta, fácil Si se avientan unos 40 minutos caminando Si son fit, les recomiendo que vengan para acá Caminando desde la carretera Si no, háganle como nosotros Dejen el carrito ya en la cofradía Se vienen caminando O si de plano son unos flojonazos Pues metanse su carro hasta acá Pero sí está para las vistas, la neta Sí está para las vistas, nada más que el sol Sigan un poquito O traigan sus paraguitos O alguna cachochita Y disfruten de estas paradisíacas vistas Lindo, lindo Oigan, pues terminamos Pidiendo raite A unos muchachos que también vinieron para acá Porque la verdad es que sí hemos faltado mucho camino Y nosotros ingenuamente no trajimos ni paraguas Ni cachucha, ni nada Entonces pues aquí vinimos, miren ¡Terraiteros! ¡Uuuh! Apenas dos, sí, mis todes Porque ya me estaba de que deshidratando Pero miren, vean ¡Muy chistoso! ¡Ay, allá van nuestros amigas nuevos! Porque nos dejaron aquí Miren, cuando ustedes lleguen a esta, a esta cruz Que es, no sé cómo se llama aquí Aquí van a ver ¡Ay, aquí está el cartelón de Narnia! Miren, nada más que ahorita que pasamos no estaba Pero miren, esto O sea, van a ver este cartelón aquí Y aquí ya se puede ir el carro Por allá O como nosotros Pueden dejar su carro aquí Y ya caminar Pero la verdad es que yo les recomiendo Que cuando vean este Se vayan por esa carretera para allá Y los va a llevar hasta allá en el carro Ok Y bueno, mis padres Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que es un lugar Muy, muy, muy bonito Que vale la pena conocer Nada más que Para que a ustedes no les pase Lo mismo que a nosotros Que nos perdimos al inicio Les doy las coordenadas exactas Y las indicaciones Para que ustedes lleguen a Narnia Se vienen a Himala Justo donde está La plazuela de Himala Y la iglesia Por atrás de la plazuela Hay una carretera Esa carretera La agarran Y llegan hasta Un lugar donde dice El Pozo Incluso ahí Hay unos cartelones Que señalan Como una finca Entonces Ahí ustedes Les digo Pueden dejar su carro Que yo no se los recomiendo Porque si dejan su carro ahí Van a caminar Como unos 10 kilómetros En un camino Que es de arena Como de río Y la verdad es que Si está pesado Se vienen hasta acá Llegan al cruce Donde está El cartelón Que les enseñé Hace ratito Ahí también pueden dejar su carro No se los recomiendo Porque si no Van a tener que seguir caminando Como otros 10 minutos Pero ya es un camino Fijo O bien Se pueden ir en su carro Hasta Narnia Como vieron Pues entraban carros Hasta allá Esas son las indicaciones Me pareció muy interesante Muy llamativo Este lugar Definitivamente El paisaje está hermoso Me ha encantado Sería un lugar Que me gustaría mucho Visitar en familia Llevar un snack Como dicen La botanita Comer algo rico Pero es súper importante El comentario Que él dijo Y es muy cierto O sea Debemos cuidar Estos lugares Para que sigan Siendo hermosos Y sobre todo Para respetar La naturaleza Así que me ha gustado Mucho la energía De este youtuber Nunca lo había visto Pero lo voy a seguir En sus redes sociales Y a empaparme Más de sus videos Está muy chévere Se ve que tiene una vibra Y una energía muy bonita Así que me ha encantado Y este lugar Definitivamente es digno De ser llamado Narnia Me parece súper súper chévere Y ya sé en dónde queda Con las instrucciones Que él ha dado Iré a visitarlo Si así me lo permite El universo Porque es que ya tengo Tantos lugares En la lista Que quiero ir a visitar Que vamos a ver Cuál se nos da Así que mi gente Linda Ustedes cuéntenme Qué opinan Qué otro tipo de videos Similares Así con estos paisajes Tan hermosos Les gustaría que yo viera Déjenmelo saber En los comentarios Y recuerden Que si quieren apoyarme Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es dejar su like Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Recuerden que me pueden seguir En mis otras redes sociales Y bueno Eso ha sido todo por ahora Llegado la hora de decir Mi frase favorita Ustedes ya la conocen Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos Nos vemos en un próximo video Chaito Chaito ¡Gracias!